¡Ey, Perry! ¡Vamos que estamos llegando tarde, ¿o no? ¿Qué dice el diájito, bacho? ¿Qué hace tu casa? Muy buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas. Hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana. Hay muchísima expectativa, nos están llegando mensajes de todo el país. ¿Vos de dónde nos estás mirando? Escríbinos con el hashtag MúsicaUrbana, que lo estamos leyendo, ¿eh? Ya están llegando los invitados. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía, ja. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día, ja. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ja. Son las 6 a.m. en el party. Diago Trueno tiene Mari. Prendo ese necesario, oh. Talento de Barry, oh. Me siento el daddy. Vamos por la boca de Safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por capi. Y yo tengo al barrio, ready para darle, ja, ja, ja. Yo le traje reggaeton, ya el de antes, a los viejos acuerdos, baby, como tengo calde. Siento a Roman Riker, me la boca, viene a buscarme, pa'y. Te reúno, dímelo. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía, ja. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día, ja. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida, ja. Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakuzzi. Ella es diferente, no le gusta por mi music. Vamos pa' la clandest, tú tranquila. No te va a pasar ninguna, si andas con los kila. Ando con el TRU, terremoto, paso Q. TRU, uno de los mejores jugadores del club. Big One, Tattoo, Dorao y Azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso, haters, que a la gitan. Lo descansó como TV, haciendo la gachinita. Estamos soltando bombas, pa' y no somos terroristas. Cupe, señorita, si usted quiere. Salimos de noche, sonando en los coches. La moto encendía, ja. Pasé por la boca, me fui para monte, hasta el otro día, ja. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida, ja. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida, ja. Este party no termina en nada. Ni en la casa está Argentina, mamá. Es el God Díaz con el Trenopay, es la que hay. Lo descansó como TV, 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 lo descansó como TV.